El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está integrado como miembros plenos, básicamente hay que decir las cosas como son, por los países de América Latina. Los miembros plenos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son los que adhieren no solamente a la OEA y con ello a la Declaración Americana de Derechos Humanos, sino a la Convención, que es la nave estrella de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, y han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, que es hoy día la situación de todos los países de América Latina y de algunos países, la verdad, los menos, del Caribe Anglófono. Luego hay un segundo círculo, que este es el núcleo central, hay un segundo círculo que son tres países del Caribe Anglófono que siendo parte de la Convención Americana no han reconocido todavía la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y el tercer círculo, el de los miembros de la OEA, pero no del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como miembros plenos, es el de aquellos otros países en donde están algunos del país del Caribe Anglófono y, por supuesto, el Canadá y Estados Unidos. Entonces, en este momento de la evolución del sistema interamericano, hablar de fortalecimiento y quedarse en lo que significa la evolución en tal o cual sentido del estatuto, del reglamento y no tomar en cuenta eso, es algo de enorme importancia, porque hay millones de personas que no tienen el derecho de acceder a una jurisdicción interamericana si es que se agota la jurisdicción interna en cuando sus derechos sean violados. Entonces, eso me parece que es un tema importante. El segundo aspecto tiene que ver con algo que, banalizándolo, podríamos calificar el materialismo histórico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, la base material con la cual funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es un tema incómodo, antipático, sobre el cual suele no hablarse de manera explícita y directa, sin pelos en la lengua. ¿Qué es lo que pasa en el sistema interamericano en la OEA en los últimos años? Es un sistema que está sujeto a una serie de vaivenes políticos y de fuerzas centrífugas con corrientes de generación de otros espacios multilaterales, subregionales, políticos como el UNASUR y otros, que no necesariamente compiten con el sistema interamericano, in toto, pero que generan indudablemente fuerzas en una dirección eventualmente distinta a la de la OEA. Entonces, esto va generando, en un contexto en el que los países que integran la OEA, básicamente latinoamericanos, han tenido economías que han crecido en los últimos 10 años, esto genera un paradójico y contradictorio resultado en el que el presupuesto de la OEA o se ha congelado o no deja de disminuir. El año pasado el presupuesto creo que bajó algo así como 5 o 6% y el presupuesto que se va a aprobar ahora en noviembre para el año 2013 tiene una reducción semejante así prevista. En ese contexto fue muy importante para ambos órganos del sistema, la Comisión y la Corte, conseguir que para el presupuesto en ejercicio un aumento de alrededor de 5% para este año, que es básicamente acompañar la evolución de la inflación. Estamos en esa discusión sobre qué cosa viene para el año 2013. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo funcionan? No hablo por la Comisión, no tengo todos los elementos ni tengo autoridad para hablar sobre la Comisión, pero sí puedo decir lo de la Corte, en donde el 50% del presupuesto para la actividad ordinaria de la Corte, no para hacer seminario, ni para publicar un libro, ni hacer un viaje particular, para un seminario, sino para las actividades ordinarias, las sesiones y los sueldos de los abogados, la Corte tiene que depender de la cooperación internacional y de la cooperación de España, de la cooperación de Noruega y de la cooperación de Dinamarca, que da la cobertura al 50%, no es para un gasto extra, es para la actividad ordinaria. Sin eso la Corte colapsa. Está en discusión el presupuesto, y perdóname que hable un poco de cosas de entrecasas, pero son asuntos que creo que revelan complejidades que van más allá de las, por supuesto, trascendentes que se van a tratar en un rato. Está en discusión el borrador de presupuesto para el ejercicio 2003. En un contexto en el que todos los países dicen, sí, el sistema interamericano de hecho es muy importante, algunos lo dicen más en serio que otros, pero todo el mundo lo dice. En consecuencia, cuando el secretario general de la OEA ha propuesto un aumento de presupuesto para la Comisión y la Corte para el 2013, debiera haber eso generado como correlato un enorme entusiasmo, porque ese aumento se produjera. Mi impresión aquí, Jesús, Emilio, es que ese aumento no se va a producir. No estoy contando ninguna infidencia, por la sencilla razón de que hay una serie de intereses en conflicto y el hecho de que este año el presupuesto de la OEA se vaya a reducir nuevamente lleva a que surja por un lado alguien que diga, no, 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 a mí no me quitan el presupuesto de la Junta Interamericana de Defensa. Otros que digan, bueno, a mí no me quitan el presupuesto de la Comisión de Telecomunicaciones de la OEA. Y otros que dicen, a mí no me quitan el tema de la Comisión de Puertos. Cosas que se traduce a veces en funciones que no tienen nada que ver con el discurso de cuáles son las prioridades de la OEA que supuestamente son, en primer lugar, la defensa y protección de los derechos humanos. Entonces, en esta evolución, mientras estamos hablando de cómo se puede reformar, afinar una norma del reglamento o del estatuto, el orden lógico de las cosas tendría que ir en el sentido, bueno, un sistema que es nuestro, de los países interamericanos y básicamente de los latinoamericanos, tiene que ser solventado por los países que lo han creado. Entonces, ahí tenemos un tema que no lo vamos a resolver aquí, no lo puedo resolver yo, no lo puede resolver el presidente de la Comisión Interamericana, pero que da cuenta de enormes dificultades que cuando hablamos y hablemos del fortalecimiento del sistema interamericano podemos dar 37 volatines para mejorar una norma de reglamento del estatuto, pero sin ese otro elemento, la vulnerabilidad del sistema, en un contexto además en que algunos de los países donantes en perspectiva probablemente ya no vayan a seguir prestando esa cooperación, es un elemento fundamental que tiene una calificación que hemos coincidido en otro momento con algunos de los presentes, no tiene otra que es esquizofrenia, un respaldo político que no se traduce en una sustentación presupuestal. Entonces, menciono estos dos puntos como elementos importantísimos que van más allá de lo que podemos hacer aquí, pero que un espíritu interamericano de promoción y protección de los derechos humanos son temas que hay que incorporar de manera explícita en la agenda, que sean miembros del sistema, todos los países del sistema interamericano, y que los países que han creado a estas organizaciones, a la Comisión y a la Corte, solventen su trabajo, porque esto no es un trabajo para batallar contra los estados y contra los derechos soberanos, sino al revés, para fortalecer las capacidades institucionales y lo que es el propósito de los estados, de los derechos de las personas que habitan esos estados. Entonces, estos comentarios los quería hacer, no para plantearlos como puntos de debate alternativos a los otros aspectos que son fundamentales, pero sí como temas que creo hay que incorporar explícitamente, porque si nos reducimos a ver cómo se puede mejorar, afinar el tema de las medidas cautelares, en este contexto probablemente nos perdemos en asuntos que acaban siendo muy importantes, pero no por ello los esenciales. Solamente con esto culmino un concepto que creo que todos estaríamos de acuerdo. La palabra reforma del sistema a mí no me preocupa per se, es un elemento importante, la reforma tiene que ser un ingrediente permanente en cualquier proceso institucional, en la medida en que las normas se tienen que ir adecuando a las necesidades que van acelerándose vertiginosamente. Sin embargo, cuando estamos hablando de derechos humanos y de órganos que son independientes y autónomos, lo importante es que cualquier proceso de reforma, cualquier proceso de reforma de este tipo de organizaciones tenga al menos dos componentes fundamentales. Que se haga, primero, con el obvio propósito de fortalecerlo, y no que su reforma contribuya a su debilitamiento o a un cercenamiento de sus atribuciones y funciones fundamentales. Y, en segundo lugar, que se haga en un proceso de participación en el que no solamente los órganos concernidos tengan, por supuesto, la voz cantante, sino que la sociedad, que las personas, las mujeres y hombres de carne y hueso tengan también algo que decir. Felizmente, hoy día en el sistema han cambiado las cosas, las organizaciones de la sociedad civil tienen un protagonismo que no tenían hace 15 o 20 años, pero finalmente siempre hay rutas políticas y diplomáticas para atenuar, disminuir, neutralizar lo que puede ser ese papel participativo. Concluyo, entonces, expresando mi optimismo y mi entusiasmo por todo lo que decía al inicio, pero también sobre la necesidad de que nuestra agenda del fortalecimiento y reforma del sistema incorpore elementos que a veces van más allá de algunas discusiones que, por importantes y trascendentes que sean, a veces ocultan algunos problemas muy de fondo que también tienen que ser abordados de manera simultánea. Mis deseos de éxito, pues, a la Comisión y a todos los que van a participar en los paneles posteriores, porque realmente una reunión como esta es importante, la Comisión viene haciendo un trabajo de esta naturaleza relevante en los últimos meses en varios países y creo que permite que la gente pueda participar en estos debates que no solamente tienen que llevarse en el Consejo Permanente ni en la Asamblea General de la OEA, sino en la sociedad, que es la razón de ser del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente de la Corte Interamericana, Diego García Zayán, y ahora invito al podio al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor José Jesús Orozco. Muy buenas tardes a todas, a todos. Honorables juez Diego García Zayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colegas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Rosa María Ortiz, secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa, excomisionada Susana Villarán. Katia Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Carlos Ponce, coordinador de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, David Lobatón, director del Instituto de Defensa Legal, defensoras y defensores de derechos humanos, señoras y señores. Agradezco cumplidamente a la Fundación para el Debido Proceso Legal, a la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y al Instituto de Defensa Legal por invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a estar presente en este importante evento, en este bello y querido país de gran riqueza cultural y pluralidad en la cuna de la Carta Democrática Interamericana. Agradezco también al presidente de nuestra institución, hermana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su honrosa presencia y acompañamiento. Esta jornada es un importante hito en el proceso de reflexión sobre el fortalecimiento de la Comisión. constituye un honor muy grato dar inicio a una reunión en la que, dada la alta calidad, amplia trayectoria y reconocido compromiso con la causa de los derechos humanos de quienes me acompañan, estoy seguro de que se darán avances significativos en nuestras consideraciones. Soplan aires de cambio en el sistema interamericano. Nuestra tarea es evaluarlos y reconocer a aquellos que tengan la vocación de una mejor promoción y protección de los derechos de la persona. La Comisión ha reconocido que el 2012 es un año de profunda reflexión sobre sus funciones, políticas, prácticas y regulaciones y mis colegas y yo hemos decidido desencadenar un intenso proceso de consulta para escuchar las opiniones de todas y todos los usuarios del sistema interamericano sobre las funciones de la Comisión y los pasos que pueden darse para fortalecer su actuación y el sistema en general, conscientes de que el funcionamiento óptimo de este requiere de la salvaguarda y contribución de cada una de sus partes. Durante las últimas semanas la Comisión ha peinado el continente americano en búsqueda de opiniones, reivindicaciones y recaudos de experiencias de los pueblos de las Américas, sus organizaciones y representantes para determinar cuáles son las maneras más efectivas de fortalecer una institución que por definición es suya. Hoy tenemos el singular honor de ver reunidos en esta sala a distinguidas personas de la sociedad civil e importantes y altos dignatarios. La presente es parte de un grupo de citas organizadas por entidades actoras en el sistema interamericano en diversos países de nuestra América para profundizar sobre los aspectos técnicos de la agenda de fortalecimiento de la propia Comisión en un proceso de diálogo abierto, responsable y diligente para recabar las aportaciones de expertos, expertas, representantes de los Estados y organizaciones de la sociedad civil. La comisión que represento reconoce el papel fundamental de la sociedad civil en los diálogos relacionados con el sistema interamericano. Como saben, tengo el privilegio de ser relator de la Comisión para las defensoras y defensores de derechos humanos y en esta calidad estoy en contacto cotidiano con las difíciles y en muchos casos desesperadas condiciones en que ellas y ellos desempeñan su labor en varias partes de nuestra región. Entre ellos, tenemos también aquí a personas que durante décadas han construido la voz de la sociedad civil interamericana, la representación de las víctimas, la reivindicación de sus derechos y la demanda de espacios justos y apropiados. A todas y todos, a ustedes les agradezco sus aportes y su presencia. De antemano agradezco al señor expresidente Alejandro Toledo el honor que nos conferirá el día de hoy al dignarse cerrar la reunión. El expresidente Toledo ha estado involucrado en el sistema de una manera distinguida, constante y positiva y esta es una muy buena ocasión para reconocerle los valiosos aportes que para el fortalecimiento del sistema ha hecho a lo largo de su carrera. Las deliberaciones de hoy, sin duda, nos enriquecerán para arribar a los mejores términos de la respuesta pública que la próxima semana dirigirá la Comisión al Consejo Permanente sobre las 53 recomendaciones que la formuló, así como las provenientes de la sociedad civil, teniendo siempre en mente el auténtico fortalecimiento del sistema interamericano y la mejor manera de asegurar una más eficaz y eficiente protección y promoción de los derechos más esenciales de la persona humana en nuestra América, abonando a la seguridad jurídica, a la previsibilidad y la transparencia en el funcionamiento de los órganos que la integran. Muchas gracias y buen trabajo a todas y todos. Bien, muchas gracias a los dos presidentes de los dos órganos del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión y la Corte. Yo quería, antes de seguir, si es que al equipo de apoyo, el equipo organizador que nos está escuchando, a ver si pueden hacer algo por aumentar el aire acondicionado, hacer las gestiones ante el hotel para que haya una mejor ventilación, a ver si es que nos pueden apoyar en eso. Lo segundo, que no dije al inicio, pero es importante ahora que Carl Herman nos acompaña, que es el presidente de la National Endowment for Democracy, también hacer mención que esta conferencia internacional sobre el sistema interamericano se da en el marco de la séptima asamblea del Movimiento Mundial por la Democracia, que el IDL, el IPLIF y, bueno, diversas organizaciones y defensores y defensores de hechos humanos formamos parte. En esta ocasión ha sido Lima la sede de esta asamblea, son como 600 delegados y delegadas de todo el mundo, de mundo árabe, de Asia, de África, de Europa el Este, América Latina, y ayer la alcaldesa Susana Villarán ha tenido a bien hacer un excelente recibimiento como corresponde a una ciudad como Lima. Y antes de concluir este pequeño acto de inauguración, yo quería romper el protocolo, si los dos presidentes me lo permiten, y aunque no estaba en el programa, quisiera pedirle a Susana Villarán si podía dar unas palabras de bienvenida para poder ya pasar al otro estado de la conferencia. Bueno, no estaba en el programa claramente, he venido como una persona que siempre ha creído, desde que conoció el sistema interamericano de derechos humanos, que es indispensable para la democracia en nuestra región y para los hombres y mujeres concretos de mi país. Y siempre he dicho, señor presidente de la Corte, queridísimo amigo Diego García Sayán, señor presidente de la Comisión, José Jesús Orozco, querida Rosa María Ortiz, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, David, Ernesto, Katia, todos son amigos. Siempre he tenido tres miradas sobre el sistema interamericano que responden a tres experiencias de vida. La de ser una peticionaria en el sistema, que me llevó, como miembro de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, junto con las víctimas, a colocar en el sistema casos como el de Barrios Altos, que han tenido un impacto muy importante en las vidas concretas de los familiares y de quienes han vivido en nuestro país ese proceso de las víctimas del Grupo Colina, sino que han tenido repercusiones internacionales en el cambio sobre las leyes de amnistía en Argentina, por ejemplo, y en otros países de la región, a través de la sentencia de la Corte. He sido también miembro de la Comisión y relatora en varios países. Y me ha tocado estar del otro lado, por esas cosas que da la vida y que Diego recordó en un momento muy importante de la historia de nuestro país, cuando se efectúa la transición de esta etapa oscura y terrible de nuestra patria, de estos años del fujimorismo en los que la corrupción y el autoritarismo se adueñaron de las instituciones de nuestra sociedad envileciéndolas. Y resurgió a través de la lucha del pueblo y del apoyo inmenso de la comunidad internacional y del agradecimiento que nunca terminaremos de expresarle plenamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La fuerza del pueblo peruano encontró aliados en el mundo internacional y pudimos hacer la transición hacia la democracia. En noviembre vamos a cumplir 12 años de democracia, el periodo más largo que hemos tenido en los 191 años de república de democracia. Esperemos que la Comisión siga siendo cada vez más fuerte para ayudar al Perú a resolver sus problemas democráticos y los problemas de derechos humanos que todavía tenemos de esta manera subsidiaria que también ha sido descrita aquí en la intervención. Quiero decir que estas tres miradas que se basan en estas tres experiencias de vida me hacen decirles hoy desde otra posición como alcaldesa de la ciudad de Lima que esta reunión es fundamental y que la palabra fortalecer, fortalecer, tiene que ser mucho más que retórica, mucho más que retórica. Aquí hay en juego temas económicos de compromisos efectivos de los estados con el sistema interamericano de derechos humanos, este sistema dual, pero también con mecanismos de protección de la propia Comisión. Y yo he escuchado cosas en este último tiempo que no me han gustado, como bajarle el tono o desaparecer las medidas cautelares, poner en cuestión el sistema de peticiones individuales, dejar que la Comisión sea una instancia de promoción de los derechos humanos a vida cuenta de que ya existe la Corte. No, es una instancia cuasi judicial y yo creo que esa es la riqueza que tiene nuestro sistema y esa es la Comisión que nosotros queremos y las reformas, como muy bien lo han dicho los dos presidentes, no pueden debilitar y ser una apertura, una caja de Pandora para donde quienes quieren debilitar en la protección del sistema puedan echar mano de Ardides. Estoy segura que no va a ser así, así que he venido acá como militante de la causa de los derechos humanos, que siempre estará agradecida como peruana, demócrata además, a esa Comisión Interamericana que en los momentos de mayor oscuridad le tendió la mano al Perú para que pudiéramos también recuperar nuestra democracia. Ojalá que sigan, repito, ayudándonos a mantenerla y hacerla mucho más profunda y mucho más digna, superando los grandes problemas de desigualdades que todavía amenazan contra la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que no son de acá. Ayer los pude conocer a todos. Bien, muchas gracias. Hemos culminado este momento de inauguración. Yo le pediría a la comisionada Ortiz, al secretario ejecutivo, el doctor Álvarez y Casa, pasar a la mesa, a Katia Salazar, a Carlos Ponce, y al presidente de la Corte que nos acompañe. Muchas gracias. 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 Bien, otra vez estamos listos. Ahora pasamos a la parte de las exposiciones. Quería muy brevemente explicar la dinámica. La dinámica va a ser que van a hacer uso de la palabra en el siguiente orden. El presidente de la Comisión Interamericana, el doctor José Jesús Orozco, luego la comisionada Rosa María Ortiz, luego el secretario ejecutivo de la comisión, el doctor Emilio Álvarez y Casa. Cada uno tendrá media hora de exposición y luego la sociedad civil, es decir, nosotros, Katia Salazar, Carlos Ponce y yo, tendremos cada uno 15 minutos para comentar desde la sociedad civil las exposiciones que de inmediato vamos a escuchar de nuestros distinguidos expertos que nos han acompañado en esta ocasión. Entonces, sin más, vuelvo a darle el uso de la palabra al presidente de la Comisión Interamericana, el doctor José Jesús Orozco. Por favor. Sí, honorables miembros de la mesa, ofrezco que entre las dos intervenciones no me excederé de ese tiempo, incluso será menos. Desde su creación en 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en desarrollo de su mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región, ha implementado prácticas, procedimientos y mecanismos para el monitoreo de la situación de derechos humanos en los 35 estados de la organización americana. El conocimiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos, la defensa efectiva de la dignidad y nuestros derechos más esenciales en el continente y la promoción y difusión de los derechos humanos a través de sus informes temáticos, comunicados de prensa, atención de consultas y ejercicios de formación destinados a agentes estatales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del sistema. Pese a los grandes avances que se han conseguido a lo largo de su vigencia, la Comisión es consciente de que sus prácticas y procedimientos son perfectibles, por lo que ha iniciado un trabajo serio, reflexivo y participativo dirigido a su fortalecimiento, el cual tuvo como origen, entre otros, la conformación por parte del Consejo Permanente de la OEA del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyas observaciones y recomendaciones, junto con las semanadas de la sociedad civil, están siendo atendidas por la Comisión con espíritu analítico, receptivo y constructivo. Con el propósito de obtener insumos en este proceso, el 25 de agosto de 2012, la Comisión abrió a la opinión pública interamericana una consulta para que los Estados miembros, organizaciones defensoras, universidades, académicos, expertas y expertos, y en general la población civil, aportaran sus opiniones sobre las distintas áreas temáticas, lo que indudablemente permitirá enriquecer el proceso de reforma y adoptar las instituciones que más convengan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La consulta estuvo abierta hasta la primera semana de octubre del año en curso, y creo que desde cualquier punto de vista puede ser considerada como un gran éxito. El ejercicio no solo ha llevado la Comisión a nuestros países, sino también ha hecho a nuestra sede accesible a través de los avances de la tecnología. Publicamos en nuestra página web cinco módulos de consulta y la posibilidad de presentarnos observaciones se brindó a través de la página web. Direcciones de correo electrónico, nuestro domicilio, la recepción personal por comisionadas, comisionados y personal de la Secretaría, incluso en dos casos a través de la grabación de dictado telefónico. Por primera vez en la historia, todos los insumos se publicaron a más tardar 48 horas después de su recepción y continuarán estando disponibles para que todas y todos los actores del sistema puedan acceder a ellos y utilizarlos en sus consideraciones. Parte esencial de nuestra consulta fue la realización de cinco foros de fortalecimiento organizados por la Comisión en diversas partes de nuestra América, con la participación de autoridades estatales y la sociedad civil después de un seminario preliminar que tuvo lugar en Washington. En nuestro periplo seguimos la historia de la institucionalidad interamericana. Iniciamos en Bogotá, cuna de la Declaración Americana. En Santiago de Chile recordamos la creación de la Comisión. Y en San José de Costa Rica conmemoramos la adopción de nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. Posteriormente, en México, celebramos una reunión histórica que convocó las áreas competentes que operan la agenda del sistema interamericano de decenas de estados y de organizaciones de la sociedad civil en un diálogo franco y sustancial. Y en Puerto España reconocimos la importancia de redoblar esfuerzos para la relevancia e impacto del sistema en el Caribe. Todos estos foros continentales fueron transmitidos a través de video en nuestra página web y las alocaciones respectivas se encuentran disponibles a través de Internet. Los mismos contaron con micrófono abierto y tengo la satisfacción de informar que participó toda organización que los solicitó. Nuestras páginas de Facebook y Twitter han estado abiertas a comentarios durante los foros y otras reuniones de fortalecimiento impulsadas por universidades y organizaciones defensoras de derecho como la que tenemos el privilegio de participar gracias a la convocatoria de las prestigiadas y comprometidas instituciones organizadoras en la cuna de la Carta Democrática Interamericana. En lo que se refiere al nivel de participación, 10 Estados miembros, un organismo internacional, una institución nacional de derechos humanos y más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil y personas en calidad individual hicieron conocer a la Comisión Interamericana sus puntos de vista sobre los módulos de consulta relativos al sistema de peticiones y casos individuales, medidas cautelares, monitoreo de los derechos humanos, incluyendo lo relativo al capítulo cuarto del informe anual de la Comisión, así como promoción, universalización y transparencia. Aprovecho para agradecer a nombre de la Comisión los valiosos aportes que hicieron Estados miembros y muchas de las entidades de la sociedad civil que hoy nos acompañan. Quiero destacar también que muchos de los aportes del sector no estatal fueron hechos por representantes de víctimas declaradas o ellas mismas, lo cual le da una riqueza y un valor particular como fuente de información sobre el objetivo y la razón de ser del sistema interamericano de protección. Cabe mencionar además que a estas consideraciones y observaciones, la Comisión Interamericana unió a aquellas que entre diciembre de 2011 y enero de 2012 recibió de una gran cantidad de estados y organizaciones de la sociedad civil en respuesta a su consulta sobre solución amistosa. La Comisión Interamericana ha tenido a la vista todas estas observaciones y les está considerando con gran atención y detalle, contando con el valioso e infatigable apoyo del personal de la Secretaría Ejecutiva bajo latinada y eficaz conducción de Emilio. Desde ahora puedo compartir con ustedes que estamos gratamente impresionados por la seriedad, calidad y compromiso con que han sido formuladas y estamos convencidos de que nos han aportado un extraordinario acervo de información sobre las formas como el sistema interamericano impactara el mayor disfruto de derechos a la persona. A nombre de la Comisión, expreso a todas y todos nuestro profundo reconocimiento por sus aportaciones, las recibimos como una señal de confianza en nuestro mandato y refrendo nuestro compromiso de ponderarlas sosegada y respetuosamente. Mis alocuciones a lo largo de los últimos meses han puesto énfasis en que la Comisión Interamericana es patrimonio común de los pueblos de las Américas. Esta institución extraordinaria a la que tengo el honor de presidir y todo lo que ella puede hacer por defender y proteger los derechos de las y los habitantes de las Américas es resultado de la labor de cientos, miles de hombres y mujeres que han dedicado su vida a construirla, razón por la cual no puede ser concebida como si perteneciese a alguien que pudiese disponer libertinamente sobre su futuro, sino más bien como patrimonio común del que todas y todos somos sus beneficiarios y sus custodios. Todas y todos debemos fortalecer la Comisión para que quienes la reciban en el futuro obtengan de ella idénticos o mayores beneficios. El insigne venezolano Rómulo Gallegos, primer presidente de la Comisión, dijo en su primera sesión hace más de 50 años Hay sed de justicia en áreas a través del continente americano. Es experimentada por pueblos que tienen conciencia de sí mismos y poseen el derecho inalienable de procurar el bienestar material y espiritual para sí mismos. Nuestra Comisión, que obedecerá el propósito de proteger y defender los derechos que constituyan la dignidad humana, no puede estar destinada al fracaso como si fuese la criatura de soñadores, porque encuentra su razón de ser en las mejores aspiraciones del espíritu americano. A lo largo de este periplo continental, me ha impactado fuertemente la verdad intemporal de este pronunciamiento. En particular, reconozco que esta institución, nuestro patrimonio, debe ser razón de ser a nuestras mejores aspiraciones, que la promoción y protección de derechos humanos nunca puede ser irrelevante a los órganos internacionales y que falta mucho por hacer para asegurar dignidad y justicia a todas y todos los hermanos americanos. Reconozco también que el contexto al que se debe la Comisión ya no es el de los años 70 u 80 en que predominaban gobiernos dictatoriales. Hay democracia en las Américas, al menos en la medida en que sus gobiernos son resultado de elecciones razonablemente justas y libres. Sin embargo, es claro que aún en democracia se pueden violar derechos humanos. Aún cuando ya no padecemos las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos bajo dictaduras militares, hay todavía en este continente la misma sed de justicia que sufren las mismas personas que reconoció Rómulo Gallegos, para quienes la problemática es su subsistencia mínima, o su libertad, o su integridad personal, o su dignidad humana. Cambiaremos lo que debemos cambiar, pero antes de clausurar las páginas de nuestra historia, no olvidaremos que hay tareas que aún no hemos resuelto. Una primera idea que postulo como principio es que cualquier reforma de la Comisión debe ser hecha con una escrupulosa consideración de todo aquello que debe mantenerse y salvaguardarse. Toda propuesta, recomendación, medida o observación de cambio o preservación debe ser ponderada cuidadosamente para esclarecer si contribuye auténticamente al fortalecimiento del sistema y, en este sentido, si hace más eficaz e eficiente la promoción y protección de los derechos humanos, que es nuestra misión y razón de ser. Asimismo, postulo y defiendo que la independencia y la autonomía de la Comisión es condición necesaria y premisa fundamental para la eficacia de nuestras atribuciones y el cumplimiento de la alta misión encomendada. Además, en cualquier proceso de cambio, la Comisión tiene la obligación de mantener delicados equilibrios y enfrenta el desafío constante de asegurar valores que, a una primera vista, pueden parecer contradictorios. La Comisión, por ejemplo, reconoce su deber de aplicar de manera rigurosa los procedimientos existentes para asegurar no sólo certeza y seguridad jurídica, sino la igualdad de armas y el debido proceso. Al mismo tiempo, la situación de muchas de las víctimas que acuden al sistema nos obliga a mantener una razonable flexibilidad. En este sentido, resulta relevante tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, las partes que acuden al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos. Alrededor de un tercio de las peticiones individuales presentadas ante la Comisión revelan apoyo de organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas con suficientes recursos y experticia, y otras con menores recursos y experiencia en el sistema. Otro tercio revela algún nivel de patrocinio letrado, con enormes variaciones en el nivel de dominio del procedimiento interamericano. No obstante, a las miles de peticiones restantes, les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres, excluidas, olvidadas y desposeídas de la región, sin que exista para ellas posibilidad de asistencia letrada alguna en la etapa del estudio inicial. La Comisión debe mantener un sistema de petición individual que reconozca estas asimetrías a través de la flexibilidad y la informalidad de sus procedimientos y garantizar, como intenta hacerlo mediante el Fondo de Atención a Víctimas, que en el curso del procedimiento puedan igualarse las armas para garantizar una contienda justa y equitativa, con el objeto de no extender al ámbito interamericano los obstáculos al acceso a la justicia que infortunadamente prevalecen en algunos países de nuestra región. No vamos a dejar tampoco de lado la realidad de que la relevancia del sistema y particularmente de los efectos benéficos de la no repetición dependen propiamente de la implementación decidida y completa de las recomendaciones de la Comisión que conducen a reformas legislativas de política pública o de política judicial para hacerla conforme con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En la medida en que en el ámbito interno las autoridades nacionales incorporen en su quehacer cotidiano los estándares interamericanos, mejorará efectivamente la situación de los derechos humanos en la región y los órganos interamericanos asumiremos el rol subsidiario y complementario, incluso excepcional, que nos corresponde. Señoras y señores, para terminar estas reflexiones a lo largo de los foros interamericanos he recordado el pensamiento de Bernardo de Chartres cuando afirmaba que se podía ver más y más lejos cuando se está sobre los hombros de gigantes. En mis alocaciones anteriores he hecho referencia a próceres del sistema y a víctimas que han dado su vida en la defensa de los derechos humanos, así como antiguos comisionadas y comisionados que ya nos han dejado. Hoy rindo homenaje a las y los operadores de justicia, auténticos defensoras y defensores de derechos humanos que muchas veces, a riesgo de su vida, contribuyen de manera decidida a la implementación de los informes y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, así como de sus medidas cautelares. Quiero hacer patente que su contribución es altamente valorada y que estamos en deuda con ellas y ellos. Veamos más lejos sobre los hombros de tales gigantes. Su valiente labor nos obliga a dar contorno a una comisión que tenga inteligencia en la idea, persuasión en el verbo y fuerza en el músculo para promover y defender con eficacia y eficiencia la dignidad de todas las personas que aún sufren sed de justicia en nuestra América. Muchas gracias y gracias a todas y todos. Muchas gracias, señor presidente. Le damos ahora el uso de la palabra a la comisionada Rosa María Ortiz. Muy buenas tardes. Hago mías las palabras de agradecimiento del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las instituciones organizadoras de este evento, así como el saludo a las autoridades peruanas presentes, entre ellas Susana Villarán, amiga y alcaldesa de Lima, al presidente de la Corte Interamericana y quienes me acompañan en la mesa el día de hoy. El pedagogo brasilero, Paulo Freire, nos dejó un concepto que a mí siempre me ha marcado, que es conocer para transformar. Si queremos transformar nuestra región, es importante la promoción de los derechos humanos, que no solo las autoridades, no solo las organizaciones de la sociedad civil dedicada a los derechos humanos conozcan a todos los instrumentos de derechos humanos, sino que la población en general conozca cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. Por lo tanto, el día de hoy me toca tocar el tema, perdón, de promoción de los derechos humanos, un tema que no suele estar muy vinculado con la Comisión Interamericana. Sin embargo, en este proceso de fortalecimiento hemos logrado identificar las distintas formas de promover los derechos humanos que se realizan a través de las actividades de la Comisión Interamericana. Durante los foros sobre el proceso de fortalecimiento, organizaciones de la sociedad civil y delegaciones de varios Estados miembros resaltaron la relación inextricable que existe entre las tareas de promoción y protección de los derechos humanos, destacando que la primera tiende a crear los mecanismos para que las violaciones a derechos humanos sean prevenidas o, en su defecto, remediadas al interior de los Estados. También durante estos foros, muchos actores del sistema reconocieron que a través del sistema de petición individual, incluyendo las medidas cautelares, se ha logrado incidir en la capacitación de agentes estatales, diseño de políticas públicas, adopción de marcos normativos acordes con los estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Durante el foro realizado en la Ciudad de México el 13 de septiembre de este año, las delegaciones de varios Estados miembros recomendaron que la Comisión Interamericana amplíe sus programas de capacitación técnica y difusión de buenas prácticas a los funcionarios públicos como una medida de prevención a las violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana destaca las finalidades de promoción y prevención que tienen muchas de las medidas de cesación y no repetición, cuya adopción recomienda a los Estados en sus informes de fondo. La cesación y la no repetición se refieren al ideal de que toda constatación de una violación debe venir acompañada de recomendaciones para asegurar que violaciones similares no se repitan. Es por esto que el sistema de petición individual permite un impacto de mayor escala que va más allá de la obtención de justicia en el caso particular. Adicionalmente, en tanto los Estados miembros consideren y acojan los estándares reconocidos en los informes de la Comisión, se da un impacto promocional y preventivo. Las medidas de no repetición tienen impacto generalizado en la situación de derechos humanos en un Estado y constituyen un medio de prevenir violaciones a futuro. A raíz de informes finales sobre el fondo emitidos por la Comisión Interamericana con similares pronunciamientos por la Corte Interamericana que recogen solicitudes de la Comisión, Estados miembros han adoptado medidas en diversos sentidos. Por ejemplo, capacitar los miembros de fuerzas de seguridad sobre principios y normas de protección de derechos humanos y los límites a que está sometido el uso de la fuerza. Incorporar la capacitación en prevención de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Definir políticas públicas en materia de niñez en conflicto con la ley o creación de programas de educación, de asistencia médica y psicológica, por ejemplo, para niños privados de libertad. Implementar un programa de formación para el personal judicial, para el personal del Ministerio Público, policial, penitenciario, sobre los principios y normas de protección de derechos humanos. Implementar un programa de formación para el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería u otras personas vinculadas con atención a la salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los órganos del sistema dan a los estados parámetros que les permiten adecuar sus acciones a los estándares interamericanos, incluyendo el diseño de marcos normativos e instituciones apropiadas. La Comisión ampliará sus esfuerzos para seguir perfeccionando estos estándares internacionales y profundizando los estándares de exigibilidad, incluyendo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La Comisión también compromete sus mejores esfuerzos a fin de ampliar sus actividades de promoción y busca ampliar los proyectos de cooperación en alianza con los estados y también con sus instituciones a fin de diseñar y ejecutar acciones de refuerzo de las capacidades nacionales de implementación de los derechos humanos y el diseño de políticas públicas en esa materia. Asimismo, la Comisión continúa implementando y busca y buscará los fondos para ampliar las tareas de capacitación y formación de jóvenes abogados y abogadas de las Américas a través de los programas de becas, entre las cuales se encuentran programas de beca cada año la Comisión desarrolla un programa de formación destinado a abogados y estudiantes de derechos del continente. Dicho programa ofrece la oportunidad a jóvenes, hombres y mujeres profesionales de conocer y trabajar en la aplicación de los mecanismos de protección del sistema interamericano de derechos humanos. Las becas Rómulo Gallegos se dirigen a jóvenes abogados y abogadas de los estados miembros de la OEA. Las becas Notre Dame en aplicación de un convenio con dicha universidad. Las becas Brian Tittmore, no sé si digo bien, en aplicación de un convenio con la Universidad de Quebec y las becas por enfoque temático formación a jóvenes profesionales provenientes de los estados miembros de la OEA bajo el mismo esquema descrito para la beca Rómulo Gallegos. Desde 1990 121 jóvenes de países americanos han sido becarios y becarias de la Comisión Interamericana. Tras su experiencia un alto porcentaje ha continuado trabajando en la defensa de los derechos humanos desde diferentes ámbitos. Algunos lo han hecho en instituciones del Estado, por ejemplo, apoyando las divisiones que se ocupan de los asuntos interamericanos, otros en organizaciones de la sociedad civil o como peticionarios o en la representación de víctimas, mientras que otros se dedican a la academia y en la enseñanza. Estas becas han demostrado tener un gran efecto multiplicador en cuanto a la divulgación y difusión de los estándares interamericanos de derechos humanos y el funcionamiento del sistema interamericano, transformándose en un mecanismo muy efectivo de promoción. La Comisión recibe también jóvenes estudiantes y profesionales recién graduados y graduadas de las Américas en el marco de programas de pasantías, administrado en conjunto con el programa de pasantías de la OEA. Este permite a los participantes trabajar en la comisión y capacitarse durante los meses de duración de la práctica. La comisión también participa activamente en tareas de capacitación en todo el continente, realizando presentaciones y ponencias en seminarios, talleres, conferencias y otras actividades de capacitación. Los integrantes y las integrantes de la comisión y el personal de su secretaría ejecutiva participan en visitas académicas y actividades de formación en los estados miembros. Adicionalmente, la comisión ha iniciado durante los últimos años la ejecución de programas de formación a decenas de operadores de justicia en estados miembros, generalmente a solicitud de las Cortes Supremas. Se continuará y se reforzará la participación de la comisión en este tipo de programas. En adición a la participación en seminarios y conferencias por invitación de terceros, la comisión organiza sus propios talleres y cursos de capacitación. La comisión continuará organizando las visitas in loco y las visitas de trabajo de relatores y relatoras temáticas o relatores y relatoras de país a los estados miembros. Estas visitas dependen de las invitaciones cursadas, de la anuencia de los estados, de la estimación de la comisión sobre la situación particular de cada estado miembro y de la disponibilidad de fondos para realizarlas. Las visitas, sean in loco o de trabajo, permiten desarrollar agendas a nivel nacional que incluyen un gran número de actividades de promoción, tales como participación en eventos académicos, talleres y seminarios organizados por el estado, la sociedad civil o la propia comisión, la realización de conferencias de prensa y de entrevistas con medios de comunicación a través de las cuales se difunden los estándares de derechos humanos y se colocan temas de derechos humanos en la agenda mediática nacional. La comisión publica informes temáticos e informes de país. Los informes permiten dar visibilidad a temas y problemáticas de derechos humanos en un país determinado o a nivel regional. Permiten recopilar y divulgar buenas prácticas, establecer y desarrollar estándares en materia de derechos humanos y emitir recomendaciones generales y concretas que la comisión dirige a los estados en un espíritu constructivo y de cooperación a fin de asistir a las autoridades en el diseño y la implementación de respuestas eficientes a los desafíos pendientes en materia de derechos humanos. La comisión procura también aumentar y profundizar las actividades de difusión de los informes temáticos. Actualmente la comisión publica un comunicado de prensa donde se resumen los principales contenidos de dichos informes. Cualquiera de ustedes puede suscribirse a la página www.cidh.oas.org la página de la comisión y ahí pueden requerir suscribirse a estos comunicados. Prepara también una carpeta mediática conteniendo sus principales conclusiones y recomendaciones en textos accesibles a fin de lograr su divulgación a nivel masivo. Los presenta en eventos en la sede y también en estados miembros. Organiza seminarios y paneles sobre el contenido de estos informes temáticos y foros para intercambiar ideas y experiencias sobre la mejor implementación de sus recomendaciones. la comisión busca recursos para organizar un mayor número de eventos de presentación de informes temáticos y para dialogar sobre sus contenidos con los actores involucrados aspirando a presentar cada informe temático en la mayor cantidad posible de estados miembros. Asimismo la comisión organiza y organizará seminarios de capacitación para funcionarios públicos involucrados en el tema del informe temático respectivo y también para las organizaciones de la sociedad civil a fin de dialogar sobre los contenidos del informe y sobre la implementación de sus recomendaciones. En relación con la divulgación de sus actividades en los últimos años la comisión ha realizado esfuerzos significativos para mejorar sus mecanismos de difusión. Esto incluye la renovación del diseño de su página en internet en inglés y en español y está buscando recursos para poder migrar las páginas en francés y portugués al nuevo diseño. También crea nuevas secciones en el sitio web tales como la página donde se ofrece información sobre todos y todas los funcionarios de la comisión y una descripción de sus funciones. Sobre la sección sobre becarios y pasantes sobre la sección sobre actividades de promoción la sección sobre visitas a países la divulgación de los acuerdos de cooperación vigentes entre otros. En este espíritu de transparencia la página web de la comisión se expande permanentemente. Ejemplo de ello es la publicación sobre las relatorías y la publicación reciente de una nueva página donde se divulgarán todas las presentaciones de carácter público que la comisión realice ante los órganos políticos de la OEA. Como parte de su programa de divulgación y difusión de actividades y de estándares en materia de derechos humanos a nivel masivo la comisión ha buscado en los últimos años nuevas maneras de comunicación apuntando a diferentes públicos así la comisión tiene presencia actualmente en las redes de Facebook Twitter YouTube y Freakler la comisión publica folletos documentos básicos y otros materiales para ayudar a otros a promover la difusión del sistema interamericano por ejemplo los documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano es el nombre de un folleto y el folleto informativo sobre el sistema de petición individual protocolos e instrumentos sobre mejores prácticas en distintas materias la comisión continuará produciendo publicaciones de carácter general que son herramientas fundamentales para el conocimiento del sistema interamericano y su funcionamiento asimismo la comisión elabora guías prácticas y folletos informativos para sistematizar información antecedentes de decisiones sobre medidas cautelares y decisiones sobre admisibilidad de peticiones actualmente está en marcha el desarrollo de un folleto informativo sobre soluciones amistosas en relación con su archivo histórico la comisión planifica adoptar medidas concretas a fin de hacer más accesible la información contenida en ellos en especial cuando quienes requieren documentos y materiales de ese archivo son las cortes de justicia que buscan ampliar sus investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos y utilizar dichos materiales para avanzar en la tramitación judicial de los mismos la comisión organiza y participa en intercambios actividades académicas y visitas de aprendizaje con órganos de similar naturaleza en los sistemas de otras regiones como el sistema africano europeo asiático y universal la comisión desarrolla tareas de asesoría a los órganos políticos de la OEA en particular la asamblea general y la comisión de asuntos jurídicos y políticos y espera extender esta labor difundiendo estándares y realizando recomendaciones específicas destinadas a las discusiones sobre las convenciones protocolos declaraciones y resoluciones finalmente la comisión coordina con entidades de la OEA cuyo mandato incluyen actividades de promoción y capacitación tales como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos el Instituto Interamericano de la Niñez la Comisión Interamericana de Mujeres entre otras la comisión buscará ampliar las oportunidades de brindar capacitación y realizar otras actividades de promoción aprovechando la experiencia muy rica acumulada en todos estos años dirigidas a los funcionarios de las instituciones de administración y procuración de justicia de los estados miembros algunos estados ya han tomado la iniciativa de firmar acuerdos de cooperación con la comisión a través de los cuales se coordina la participación del personal de la comisión en talleres de capacitación de funcionarios públicos en variados temas de derechos humanos como un ejemplo la Suprema Corte de Justicia de México suscribió un acuerdo en octubre de 2011 con la comisión que ha permitido la participación de 12 abogados y abogadas especialistas de la Secretaría Ejecutiva en talleres de capacitación a jueces y magistrados federales en control de convencionalidad y estándares internacionales sobre desaparición forzada de personas y jurisdicción militar hasta la fecha más de 1200 jueces y magistrados federales de todas las circunscripciones del Estado mexicano han participado en talleres de capacitación el programa fue financiado por la Suprema Corte de Justicia la CIDH evalúa esta experiencia como altamente positiva y espera que se pueda replicar en otros países ahora sí ya de verdad por último la comisión reconoce el rol fundamental que ejercen las instituciones nacionales de derechos humanos durante el proceso de consulta a los usuarios del sistema la comisión dirigió una comunicación específica a las federaciones internacionales de ombudsman con el propósito de recibir sus principales inquietudes estoy tratando de acortar el final por último la comisión concuerda con la recomendación de los estados de procurar mayor difusión de las labores de promoción que lleva a cabo y en aras de ello publicará también un boletín electrónico periódico donde divulgará las actividades desarrolladas en el periodo respectivo voy concluyendo convencida de que la comisión tiene mucho que aportar en el esfuerzo de los estados y de la sociedad civil en hacer conocer los derechos y el sistema pero como bien se ha dicho cabe el problema de la falta de financiación conspira con estas intenciones de la comisión pero con un esfuerzo de todos de sociedad civil y de estados y de la propia comisión estoy segura que podemos desde la comisión sumarnos a los esfuerzos de los estados y de la sociedad civil para el mejor conocimiento y la mejor efectividad de nuestro sistema y esperamos que el día de hoy podamos recibir de ustedes algunas observaciones que ayuden a mejorar a la comisión en esta promoción muchas gracias muchas gracias comisionada Ortiz hemos acordado con ella que no vamos a decir nada del partido hasta que termine la conferencia para no valorar el buen ambiente de cordialidad que estamos viviendo acá en segundo lugar antes de presentar a nuestro tercer expositor quiero también señalar algo muy importante en relación al presidente de la comisión el doctor José Jesús Orozco además habíamos omitido el relator para los casos de nuestro país para el caso del Perú los casos de Perú y el próximo año ha anunciado ya el 2013 que hará una visita oficial donde recogerá oficialmente la información y demás datos que sean convenientes para poder tener un reporte sobre los casos de Perú y en relación al secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa tenemos que decir que hoy día cumple dos meses en el cargo y creo que sería interesante también escuchar de él en estos dos meses cómo se ha sentido en la comisión interamericana de derechos humanos que como habíamos señalado ha señalado dos presidentes de la corte de la comisión es una institución muy importante pero que también ha sido objeto de algunos cuestionamientos en el continente sería interesante también su testimonio personal aparte del análisis del proceso de reforma Emilio por favor Buenas noches me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes en el marco de las jornadas conmemorativas del segundo mes muchísimas gracias al IDL a la Fundación para el Debido Proceso Legal a la RedLAT muchas gracias por su iniciativa es un buen ejemplo de la sinergia que se puede hacer en la discusión de lo que llamamos el orden público interamericano que pocas veces se visibiliza así pero este es un buen ejemplo de que existe algo que hemos construido gobiernos sociedad comisión de lo que es el orden público interamericano y quisiera así subrayarlo por supuesto destacar la presencia de las autoridades la candesa que juega como local en la comisión yo la conocí en México como comisionada en la relatoría de la mujer y el caso de Ciudad Juárez y otros tantos temas el presidente de la corte por supuesto las integrantes de la cancillería del ministerio de justicia y del poder judicial y por supuesto de las organizaciones peticionarios cierto estoy que nos vamos a ver ya algunos avisaron en carácter de precautoria que me van a ver en Washington lo cual será un gusto recibirles y poder construir conjuntos una nueva etapa del sistema y así quisiera subrayarlo por supuesto y déjame entonces subrayarlo en tres ideas la primera es que les pediría es subrayar esta noción de proceso de cambio y quisiera en ese entendido hacer una apuesta para entender que esta crisis es una crisis de crecimiento y aportar en este entendimiento a la construcción de una nueva etapa se hace fácil decir hombre la comisión tiene más de 50 años si pues pero el horizonte estratégico es más allá de los 50 años que vamos a hacer los próximos 10 y me parece entonces que yo honestamente creo que no se trata de una crisis en la SID en la comisión ni del sistema ni solo de la OEA me parece que es parte de una discusión de cambio de la región y mucho trabajo nos ha costado llegar a donde estamos quienes hemos trabajado en derechos humanos quienes hemos apostado a ser parte de nuestro plan de vida de los derechos humanos nos tendremos que preguntar si esta es la peor etapa honestamente en mi experiencia personal yo diría por mucho no yo vengo de una experiencia donde como muchos de ustedes hemos tenido que sacar recuentas de quien nos falta y vengo de experiencias de usos desmedidos del poder y vengo de experiencias de arrancarle terreno al mar del autoritarismo centímetro a centímetro con la el temor de que el día siguiente lo que avanzamos lo perdemos entonces les pido que tengamos horizonte porque en tanto cuanto nos subsumimos en la discusión me parece que se pierde el horizonte y yo si diría en este entendimiento de cambio claro que no estamos en dictaduras ni en gobiernos autoritarios hombre si nos ha costado muchísimo trabajo es un triunfo que hay que aquilatar pero si creo que tenemos que hacernos una pregunta en general como región no solo la comisión no solo la OBA y es como enfrentamos y procesamos las violaciones a los derechos humanos en democracia porque claramente se violan los derechos humanos en democracia y en algunos casos no solo por acción a veces y de manera categórica por omisión lo que pasa en las condiciones de los derechos económicos sociales y culturales lo que pasa con la pobreza lo que pasa con la desigualdad lo que pasa con el racismo lo que pasa con la lesbofobia lo que pasa con el maltrato de niños y niñas lo que pasa con la trata de personas o lo que pasa con los límites del poder judicial o de la justicia en nuestros países como cuello de botella de las democracias me parece que en tanto cuanto las sociedades los gobiernos los estados ayudemos a procesar esa reflexión cómo procesamos la violación a los derechos humanos en democracia cómo nos paramos ante lo que hoy decimos que es promoción a los derechos humanos en democracia y me parece que esas dos preguntas no están del todo claras en el entendimiento de que parte de esta discusión tiene un nivel de tal nivel macro que no hay reforma a un reglamento que resuelva a ver la relación entre Venezuela y Estados Unidos no la va a resolver reglamento alguno la relación el proceso de conformación de entendimientos subregionales económicos y políticos no hay reglamento que lo resuelva nada más tengamos esa claridad el acuerdo de América del Norte la corte del Caribe la corte centroamericana el tribunal andino el ALBA el UNASUR el MERCOSUR son procesos geopolíticos que son una realidad y que tenemos que entenderlo y asumirlo y a partir de ese entendimiento si genera una reflexión de que tipo de instancia queremos en la OEA y por lo tanto la suerte es lo principal también lo ocurre en lo secundario como entendemos el sistema interamericano bajo el supuesto de que el sistema interamericano no son solo la comisión y la corte eso es un entendimiento de las cosas un grave error el sistema tiene su formación vital también con los estados y con las víctimas y con los peticionarios porque como hablamos de fortalecimiento sin ver el cumplimiento de sentencias y recomendación el papel de la comisión y de la corte es subsidiario es complementario es ahí ese entendimiento holístico que debe ubicar el centro porque discutir solo el tema de la comisión me parece no estar ubicando la dimensión real del problema por supuesto hombre que podemos tener las discusiones que ustedes quieran y mejorar lo mejorable eso es como dijo el presidente y la comisionada absolutamente entendible y atendible y en este entendimiento tanto en Perú como en México como en otros países es muy pertinente preguntarse qué pasó en los últimos 50 40 30 20 años que hoy hablar del respeto y promoción de los derechos humanos se convirtió en un indicador de la gobernabilidad democrática cuando hace 50 años había quien hablaba de derechos humanos y era desaparecido eso es un triunfo ético político cultural civilizatorio de las democracias y en ese entendimiento hay que asumirlo porque no 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 podemos hacer a un lado ese proceso civilizatorio de la dignidad que mucho trabaja costado entonces el dilema que tenemos no sólo los gobiernos de corte democrático es cómo administramos cómo enfrentamos cómo nos paramos ante la violación a los derechos humanos en democracia que además mucho se ha dicho de paso es enfrentar el costo de la herencia y la inercia y mi experiencia en la Ciudad de México no bastó que llegara a la izquierda para que cambiara el sistema penitenciario no bastó que hubiera un gobierno democráticamente electo para que cambiara la policía me decía el jefe de la policía de la Ciudad de México lo comentábamos en otra ocasión a ver Emilio la policía de la Ciudad de México son 80 mil efectivos 80 mil si yo quiero notificarles algo que les interese por ejemplo ya los voy a pagar con cheque les voy a pagar con tarjeta electrónica me tardo cuatro días en hacerles saber lo que les interesa entonces tengamos claridad de que en ocasiones no basta que cambien las personas hay herencias y hay inercias e inclusive lo comentábamos hoy en la visita que hicimos a distintos autoridades el costo del pasado está presente todavía en Perú es bueno estamos en estos días viendo el debate o sea el costo de ese pasado que no se resuelve de esas heridas que siguen abiertas siguen siendo un dilema para la gerencia democrática ese son parte de los dilemas que tenemos que entender y me parece que nos deben ayudar donde creemos que pueden estar las diferencias sustantivas en que aquellos que tienen una apuesta democrática encabezan la indignación por la violación a los derechos humanos no la negación cuando un gobierno de vocación democrática encabeza la indignación manda mensajes políticos y puede generar políticas públicas para la transformación en otros momentos la negación era la mejor manera de reproducir la impunidad lo que ahora necesitamos inclusive en la gerencia para entender la importancia del voto es que las autoridades bajo el debido proceso se pongan de lado de la víctima y afortunadamente eso lo hemos ido ganando y entendiendo y logrando cada vez tenemos más autoridades en el continente que mandan esos mensajes presidentes secretarios y eso me parece de la mayor importancia segunda idea en este contexto democrático vale preguntarse más denuncias son más violaciones si estamos en un contexto democrático el hecho que se facilite la denuncia no es parte de lo que esperábamos el hecho que en este proceso de construcción de ciudadanía que la gente se apropie de sus instrumentos y defienda sus derechos no es a lo que aspirábamos el hecho que se conociera el sistema el hecho que la gente presente no es parte de lo que aspirábamos y ya que lo estamos logrando se convierte en un foco de preocupación e inclusive tiene dilemas que resultan de otro orden por ejemplo el año pasado tuvimos un enorme debate con las medidas cautelares de Belomonte en Brasil hubo un extraordinario debate una de las consecuencias de ese debate público ¿saben cuál va a ser? que por primera vez en la historia Brasil va a ser el país con más denuncias en la Comisión Interamericana Brasil este año va a rebasar a Colombia a México a Estados Unidos a Perú Brasil era el octavo por el debate público que se hizo donde mucha gente volvió y dijo ¿se puede? ¿allá defienden? yo voy entonces resulta que una consecuencia de la democracia una consecuencia del ejercicio de los derechos una consecuencia del estado de libertad es que se puede denunciar más porque la gente no tiene miedo que la desaparezcan por denunciar porque la gente no tiene miedo que vaya a tener una consecuencia de desaparición por denunciar entonces me parece que se hace pertinente preguntarnos la consecuencia lógica de qué pasa en democracia con las denuncias porque si tomamos el indicador denuncia igual a violaciones entonces generalmente los encargados de gerencia de eso están en problemas porque inclusive en las canseguirias y en los gobiernos lo ven como indicador de mal problema algo estás haciendo mal que además denuncias entonces lo pongo solo como hipótesis porque creo que tenemos que reflexionar más a fondo sobre esas discusiones y por qué en ese ánimo de discusión pues otra vez para regresar claramente al entendimiento del diálogo de la agenda nacional y la agenda internacional de dónde sale la agenda internacional en el caso de la comisión de los países el diálogo que está habiendo de lo que sucede aquí en Perú respecto a lo que pasa con la comisión es un reflejo de los problemas que allá se llevan cuál es el papel del sistema en este entendimiento holístico acelerar los procesos nacionales que no sustituir complementariedad y subsidiariedad no nos toca sustituir a los estados gobierno sociedad y víctimas no nos toca pero si podemos ayudar como lo ha hecho acelerar los procesos eso que no quede duda en el caso de la justicia qué es lo que quiere la comisión la defensa del estado democrático de derecho qué es lo que quiere la comisión que los estados administren y procuren justicia no venganza esos temas se vuelven profundamente antipopulares en marcos como los que están discutiendo en la región por ejemplo en materia de seguridad con la amenaza de distintos grupos que están jugando desde el delito es lo más antipopular defender el estado democrático de derecho es muy antipopular inclusive con tendencias como han pasado en mi país o en algunos otros ante la amenaza de la inseguridad entonces la respuesta es este populismo punitivo cuál es el resultado ni seguridad ni derechos entonces me parece que es importante advertir este desafío porque entonces tenemos condición a partir de este entendimiento del sistema de ubicar casos y ubicar causas la grande importancia de atender los casos de manera paradigmática es que ayuda a entender y enfrentar las causas tercera idea el proceso de fortalecimiento que estamos viviendo la verdad de las cosas es que ese proceso de fortalecimiento debe ser para una nueva etapa hay quien dice cómo es posible que estando en un régimen democrático en un contexto democrático la comisión esté más amenazada que nunca parecería contradictorio y la verdad de las cosas es que sí creo que hay algunos temas que tenemos que preguntarnos por ejemplo cómo ayudamos a garantizar el cumplimiento de las sentencias de la corte hay quien le ha dicho en este debate es que necesitamos certeza jurídica es siempre pertinente la certeza jurídica pero por ejemplo las sentencias de la corte ahí no hay mucho tema de ausencia de certeza jurídica y el 80% de las sentencias de la corte están pendientes de cumplimiento trasladamos el tema a las recomendaciones trasladamos el tema al informe puede cambiar si ustedes quien utilicen el educado puede ser más o menos pero me parece que no está ahí la discusión no es ese el criterio sino cómo generamos inclusive el entendimiento sobre el sistema ya lo dice el presidente de la corte el presidente de la comisión tenemos un sistema regional que los estados miembros no se hacen cargo al menos en materia de financiamiento de la comisión una tercera parte del financiamiento de la comisión son de estados no miembros bienvenida la cooperación y la solidaridad de Europa pero cómo es posible que para pagar las audiencias de la comisión las audiencias de la comisión que se reúnen siete semanas y eso le da posibilidad al órgano colegiado para resolver más informes de fondo para atender más víctimas para escuchar más peticionarios siete semanas de esas siete semanas el fondo regular se pagan entre tres y cuatro vamos de qué sistema estamos hablando si ni siquiera los estados miembros se hacen cargo en el consejo permanente que está en la OEA hace 50 años puede que fuera difícil pero ahora de esos que están a la mesa hay cinco que son integrantes del G20 de las 20 economías más importantes del mundo hay estados miembros que dan 17 mil dólares como contribución anual hay estados miembros que dan 120 mil dólares y de eso le toca el 6% a la comisión el sistema europeo le da 40% al sistema de derechos humanos en el sistema interamericano la comisión y la corte hace menos del 10 el 6% le toca a la comisión entonces si un estado miembro da 120 mil dólares lo que le toca a la comisión son 6 mil 400 o sea dos o tres boletos de avión entonces si hablamos de fortalecimiento sería muy pertinente también diseñar qué tipo de modelo qué tipo de sistema queremos ¿por qué? pues porque yo llevo dos meses y de repente empiezo a tener un problema de ubicación porque una parte de mi gerencia es conseguir recursos como un director de una organización de la sociedad civil sin demérito y mi respeto yo fui director de una organización de la sociedad civil y lo entiendo es absolutamente virtuoso y respetuoso lo único que me pregunto ¿ese es el tipo de organismo interestatal que queremos? si esa es la regla está bueno pero cuando lo hizo la relatoría de libertad de expresión se le fueron encima entonces ahí se castiga la procuración de recursos entonces me parece ahí que tenemos claramente que pensar la comisión está como dijo el presidente la comisionada trabajando en reformas de reglamento de políticas y prácticas les pido por favor que pongan en su radar las audiencias del día 30 de octubre el 30 de octubre va a haber una audiencia en Washington como parte de este proceso que describió ya anteriormente quien me precedió para poder rebotar la próxima semana se presentará una primera versión de un documento a los estados miembros y a la sociedad civil para que el día 30 puedan rebotar ese documento u otras ideas que ustedes quieran presentar quienes puedan anótense quienes no puedan manden sus comentarios porque es parte de este proceso de construcción en colectiva entonces desplieguen por favor en su antena el día 30 porque va a haber este periodo de audiencia y el mensaje de la comisión es queremos que dentro de un proceso formal del periodo de audiencia dentro de las sesiones se escuchen estos temas y podamos seguir avanzando y poder generar si hay algunas ideas hemos estado platicando cómo aceleramos y fortalecemos las soluciones amistosas hombre si es en beneficio de las víctimas que yo creo que esa es la razón primaria del sistema el beneficio y la protección de las víctimas de derechos humanos los estados están de acuerdo podemos acelerar los procesos digo vale la pena apostar a eso para que nos esperamos 8 años para que nos esperamos 10 creo necesariamente si tenemos que revisar nuestros tiempos la comisión ha ido reduciendo pero con mucha claridad es medio penoso tener que esperar tanto tiempo yo fui peticionario del sistema y me tuve que formar y vengan 5 años la verdad de las cosas es que eso no ayuda no acelera mucho los procesos es medio miopático el asunto sin demérito de la miopatía yo soy usuario de la miopatía sino que es este proceso de generar los anticuerpos si pero tal vez podemos acelerar la generación de anticuerpos entonces quiere decir que tenemos que dar más dosis de miopatía no para que regrese entre 6 meses o 5 años que diría me parece que tenemos sí que ver las condiciones para acelerar los procesos de política pública yo creo que hay condiciones que lo hace la comisión a través de sus informes a través de su recomendación sí pero tal vez podemos acelerar el desarrollo de las capacidades nacionales y no es que necesariamente se dote a la comisión de muchísimos recursos todos los poderes judiciales tienen recursos para capacitación todas las entidades gastan en capacitación tal vez ahí podríamos hacer una alianza virtuosa con la academia con sociedad civil y con la comisión y acelerar los procesos ¿de qué se trata? que en el horizonte estratégico se ponga el tema en los estándares interamericanos o del orden público interamericano y acelerar los procesos que se tienen en los países termino se mencionaron algunos de los nuevos proyectos hombre tenemos que tener toda la jurisprudencia de la comisión y de la corte accesible en internet tenemos que tener el sistema de referencias oiga desapariciones forzadas a ver si ustedes mucho me apuran hasta que lo podamos bajar de Apple Store de iTunes publicaciones gratuitas y que lo tengas en el iPad en el iPhone oye ¿cómo se le hace para utilizar derechos de las niñas? ¿qué dice el sistema interamericano? y que eso le sirva de referencia a un juez y el juez que va a dictar sentencia ¿cómo utiliza Belém do Pará? ahorita no lo podemos hacer pero si queremos que los jueces utilicen o generen control de convencionalidad imagínense un buscador derechos de las mujeres Belém do Pará ¡ah! aquí está entonces o un profesor no sólo en derecho en ciencia política en administración pública o sea me parece que tenemos que cambiar los parámetros sólo por poner algunas ideas ya la comisión está discutiendo mucho más y ahí honestamente pues tenemos muchas limitaciones la comisión incluyéndome somos 64 para la cancha pues no da o sea no más no da o sea no somos ni dos por país en el Caribe es más fácil pero Brasil o Perú o México argentino pues desesperante sentado entonces ¿cuál es la lógica? la sinergia generar capacidades de multiplicación porque además ese es el sentido desarrollar las capacidades en los países yo estoy convencido que la causa de los derechos humanos es una causa civilizatoria de la dignidad de las personas de revertir las desigualdades el horizonte que tenemos enfrente no es una crisis de la comisión es parte de un repensar el proceso de derechos humanos y democracia ese es el dilema una de las expresiones toma terreno en la comisión interamericana de derechos humanos pero es una de las expresiones y si no vean el periódico de hoy los periódicos de hoy no solo de Perú de cualquier lugar del continente generemos esta condición para acelerar el proceso civilizatorio en beneficio de la dignidad de todas y todos muchísimas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias al secretario ejecutivo de la comisión a Emilio Álvarez y Casa ahora pasamos a los comentarios de la sociedad civil en primer lugar será Katia Salazar directora ejecutiva de la fundación para el debido proceso muchas gracias David muchas gracias amigos de IDL de la red latinoamericana para la democracia muchas gracias nuestros queridos invitados que aceptaron venir hasta acá para poder compartir con ustedes en persona sus impresiones sobre este proceso de reforma por el cual está pasando el sistema interamericano de derechos humanos a mí obviamente me queda la ingrata tarea de hablar después que habló el presidente de la corte interamericana el presidente de la comisión interamericana el secretario ejecutivo de la comisión interamericana la comisionada de la comisión interamericana ya no sé qué decir o qué podría resaltar pero bueno mi aportación va a ser desde el lado desde la sociedad civil y además desde una organización que está basada en la ciudad de Washington y que trabaja a nivel regional y que por el hecho de estar basada en esta ciudad hemos podido ver hemos podido ser testigos de excepción de digamos de muchos de los de los detalles o entre bambalinas de este proceso de reforma del cual se habla el día de hoy y tenemos una opinión al respecto que quisiera compartir con ustedes el día de hoy entonces hablaré desde esta posición y matizaré y resaltaré y matizaré además algunas de las cosas que ya se han mencionado esta noche que me parecen muy importantes la primera o la primera idea que quería compartir con ustedes era que si bien ya han habido procesos de reflexión y reforma del sistema interamericano en el pasado yo creo que este proceso de reforma es un proceso inédito que presenta características muy particulares a qué me refiero con esto en primer lugar la manera como se inicia no se inicia de una manera pacífica los estados se sientan y dicen bueno necesitamos reformar algunas cosas del sistema interamericano sentémonos a conversar no este proceso empieza con la reacción desproporcionada del gobierno de Brasil frente a unas medidas cautelares que la comisión interamericana otorgó a poblaciones indígenas de ese país que se iban a ver afectadas por la construcción de una represa el gobierno de Brasil no un país pequeño y débil por cierto reaccionó de una manera desde mi punto de vista exagerada retirando su embajador de Washington por supuesto decidiendo no cumplir con las medidas cautelares y cortando su apoyo económico a la OEA o sea decidió no pagar lo que tenía que pagar regularmente anualmente a la OEA o sea no fue solamente una reacción política sino también económica que afectaba a la OEA de manera directa en segundo lugar por qué fue este proceso de reforma diferente porque me parece que se da en un momento histórico de la región totalmente diferente a los procesos anteriores si uno mira el mapa de América Latina en los 80's en los 90's pues se encuentra con focos rojos dictaduras gobiernos militares conflictos armados internos situaciones de graves violaciones de derechos humanos y derechos humanos civiles y políticos principalmente evidentemente ese no es el mapa de la región actualmente no es un mapa donde lo que priman son gobiernos progresistas gobiernos de izquierda que como ya se mencionó antes en muchos casos consideran que como tal pues no violan derechos humanos y que por tanto no tendrían que ser señalados internacionalmente por un órgano como la comisión o la corte interamericana por estos hechos entonces en este escenario quiero decirles que y de eso fui testigo presencial que la energía el tiempo los recursos y las iniciativas y recomendaciones que surgieron en una primera etapa del proceso de reforma realmente nos asustaron y nos hicieron temer por un debilitamiento radical del sistema interamericano y sobre todo de la comisión interamericana eso por un lado en segundo lugar quería mencionar ahora también algo que he escuchado en diversos foros los últimos días aquí en Lima porque han coincidido diversos eventos con personas pertenecientes al gobierno de sociedad civil etcétera y es este argumento del trato diferenciado que la comisión interamericana debería tener con gobiernos democráticos ya no vivimos en dictaduras ya no vivimos en gobiernos militares conflictos armados internos la comisión tendría que tener en cuenta esto bueno ahí yo retomo lo que dijo Emilio Álvarez y Casa porque coincido plenamente con eso o sea el hecho que estos gobiernos hayan llegado con lemas distintos a los gobiernos anteriores no significa que en la pirámide gubernamental todo haya cambiado o me van a decir que en América Latina los poderes judiciales son totalmente independientes y no hay problemas de control de los poderes ejecutivos perdón de control de los poderes judiciales por parte de los poderes ejecutivos o me van a decir que las cárceles no están sobrepobladas y llenas de personas en prisión preventiva que convierten a las cárceles en bombas de tiempo o la situación de la policía o el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía o el juzgamiento de civiles por parte de cortes militares esto todavía existe todavía existe y en algunos lugares en expresiones mucho más duras que en el pasado entonces este argumento de que no mira como yo soy un gobierno elegido democráticamente elecciones limpias y transparentes como las que vimos hace una semana entonces aquí no hay violaciones de derechos humanos eso no es así y la comisión interamericana tiene por supuesto que seguir actuando en relación a estos países y en relación a estos temas ahora acá quiero retomar algo y resaltar algo que ya dijo Diego García Sayán sobre el tema del impacto del sistema interamericano claro para muchos el principal rol de la comisión interamericana o del sistema interamericano en general se ve reflejado en los casos y claro los casos por supuesto son quizás lo más llamativo porque hay una investigación contra un estado determinado y eventualmente se podría llegar a una condena internacional de ese estado pero como ya lo explicaron aquí los miembros de la comisión la comisión hace muchas más cosas que investigar casos concretos y eventualmente pasar casos a la corte interamericana la comisión interamericana saca resoluciones saca recomendaciones produce informes temáticos produce informes por países organiza audiencias públicas sobre temas y si uno realmente evalúa el impacto que ha tenido todo este trabajo a nivel nacional en la legislación interna en el uso en el manejo del derecho por parte de nuestros poderes judiciales realmente es una cosa impresionante que digamos a mí me llama o me sorprende cada vez que comparto esto por ejemplo con colegas de otros continentes del mundo que también tienen sistemas regionales de protección de derechos humanos y que nunca se han imaginado que pudiera existir un sistema regional que ha emitido recomendaciones que ha emitido decisiones y que han sido adoptadas por los poderes legislativos o por los jueces nacionales y se han convertido en derecho duro de cada país hasta llegar a formar lo que ahora se llama no solamente el control constitucional sino el control convencional solamente como ejemplo digamos creo que el ejemplo más conocido resaltante en el caso peruano es en relación al tema de las amnistías la prohibición de las amnistías o la declaración de que las amnistías en casos de graves violaciones de derechos humanos violan la convención americana emana de una sentencia de la corte y ya es digamos doctrina en el continente pensemos por ejemplo en la doctrina en relación al desacato la comisión interamericana a partir de un caso concreto contra argentina hace un informe y evalúa en qué medida las leyes de desacato violan la convención americana y esta declaración o este informe de la comisión interamericana no solamente tiene un impacto en argentina y promueve la anulación de la ley de desacato en argentina si tiene un impacto regional o pensemos por ejemplo en el caso maría da peña contra brasil que también fue investigado por la comisión interamericana y que finalmente llevó a la aprobación de una ley de violencia doméstica que ha promovido una y de la mujer la relatora para la mujer tiene el detalle concreto le podemos preguntar después que ha promovido una serie de casos e investigaciones es decir no se trata solamente de jalarle las orejas a un estado determinado y decirle señor usted ha violado la convención y este artículo y es responsable internacionalmente que por cierto es uno de los roles de la comisión interamericana y de la corte es el rol de protección del sistema que es muy importante pero no es el único no es el único y está este otro que es clave y que como hemos visto hace unos minutos se aplica tanto al pasado como al presente y como las situaciones que estamos viviendo en este momento ahora habiendo dicho esto y habiendo tratado de contextualizar en qué escenario se da este proceso de reforma y qué actores están detrás de este también quiero decir que nosotros como organización de la sociedad civil tampoco es que hacemos una defensa ciega del sistema interamericano por supuesto que comparto plenamente lo que se ha dicho pero evidentemente somos abiertos a reflexionar y a pensar en algunos cambios que se deberían hacer para ajustar el sistema a los nuevos desafíos de estos tiempos y que creo que es además lo que está pasando tal como han compartido los colegas el día de hoy o sea digamos lo que quiero decir es lo siguiente el escenario actual de la región presenta efectivamente nuevos retos nuevos desafíos ya no tenemos estas violaciones tradicionales a los derechos humanos bueno las tenemos todavía pero no en el número que las teníamos antes ahora nos enfrentamos a otras situaciones nos enfrentamos por ejemplo al impacto al medio ambiente a las afectaciones al medio ambiente y al efecto que eso puede tener en la vida y en la integridad de las personas nos enfrentamos por ejemplo y estoy hablando a nivel regional no estoy hablando solo de Perú nos enfrentamos por ejemplo al impacto de la extracción de recursos naturales en poblaciones indígenas y sus derechos que están contemplados en diferentes tratados internacionales nos enfrentamos como dije hace un momento al control que todavía al que todavía se ven sometidos muchos poderes judiciales de la región de una manera mucho más sofisticada pues ya no de las maneras burdas del pasado frente a todos estos nuevos desafíos la comisión tiene que dar una respuesta y esa es una gran tarea una gran asignatura pendiente que entiendo es uno de los temas que van a ver de cara al futuro en segundo lugar también comparto con ustedes que digamos muchas de las recomendaciones y como digo habiendo dicho el escenario en el que se da este proceso de reforma en la lista de recomendaciones que finalmente elaboraron los estados para la comisión interamericana también queremos rescatar que hay algunas recomendaciones que son absolutamente razonables y absolutamente atendibles que seguramente llevarán a una reflexión mayor de parte de la comisión es decir sintetizando me parece que no podemos ser ciegos y no ver el contexto regional y el mapa político regional en el que este proceso surge y se da en ese sentido estamos aquí para apoyar este proceso y para defender al sistema interamericano por otro lado reconocemos también los grandes desafíos que el sistema interamericano enfrenta ahora con estos nuevos temas con estas nuevas violaciones de derechos humanos y también con estos ajustes que creemos son razonables y se podrían llevar a cabo no vamos a entrar a detalles aquí todo eso está me parece que en la página web de la comisión el informe del grupo de trabajo con sus recomendaciones los temas de medidas cautela en el tema de medidas cautelares en el tema de capítulo cuarto en el tema de peticiones individuales etcétera etcétera en todo caso y lo que quiero decir cerrando un poco mi participación es que todos estos cambios todas estas reformas que finalmente se acuerden y se den tienen que ser mirando arriba no mirando abajo ¿no? que es lo que algunos estados algunas voces han venido promoviendo o sea sí hay que ajustar el tema de medidas cautelares hay que justificarlas mejor lo que no significa que no estaban justificadas sino que esa información no necesariamente era publicada hay que determinar mejor cuando el grupo víctima es un perdón cuando la víctima es un grupo un colectivo y no una persona ok perfecto pero pensemos en clave de mejora o sea cómo hacemos para que las personas del continente se vean protegidas por el sistema interamericano y no al revés y no que la protección del sistema interamericano disminuya y ponga y deje a las personas en una situación de vulnerabilidad como dije hace un momento pues estoy muy agradecida por la presencia de todos ustedes no solamente por lo que significa el tema sino también como peruana porque bueno estoy muy feliz con esta reunión les agradezco mucho su presencia y solamente les pido e invoco a todos a estar atentos a este proceso estar atentos y vigilantes de lo que ocurra como digo acá las cosas bueno se dan muchas cosas en público pero también detrás de bambalinas así que hay que estar muy atentos y haciendo cabildeo con nuestros gobiernos gracias muchas gracias Katia ahora le toca el turno a Carlos Ponce de la red latinoamericana el caribe de democracia y derechos humanos red lab dice su nombre bueno si Katia dijo que realmente ya habían dicho todo yo lo que digo buenas noches y me debería ir un ratico realmente para mí es un honor realmente a venir yo digo que yo soy peruano de estómago y he venido trabajando en Perú por los últimos creo que 20 22 años trabajando primero con la comisión andina de juristas después con el IDLE y después siempre encuentro un motivo para volver al Perú el motivo que ahora me trae es compartir con amigos compartir con Susana compartir con Diego compartir con Ernesto compartir con David compartir con Katia y compartir con nuevos amigos también que estamos en un proceso de defensa de algo bien importante porque es que me parece que es tan extraño cuando tú tienes a los peticionarios a la sociedad civil a la academia y a tantas personas defendiendo el sistema tienes a los defensores activamente defendiendo a quien debería defenderlos tienes invertidas las cargas en este momento ¿qué significa eso? ¿qué significa cuando tienes un evento el lunes en la American College de la American University con 40 universidades de 20 países cuando tú tienes tres organizaciones de la sociedad civil de mayor o menor nivel que son organizaciones que vienen activamente trabajando por la democracia y los derechos humanos más de 20 años con el IDL Duprocess trabajando en todas las regiones de nuestras Américas nuestra red que son 467 organizaciones de todo nivel y se unen todos con la comisión para defender a la comisión y trabajar juntos significa que lo que tú tienes ahí ha trascendido este mecanismo de lo puramente instrumental de una comisión que está ahí creada para atender unos casos a algo que se ha vuelto el día a día de Latinoamérica que ha progresado en el tiempo para ser un mecanismo que ha venido ayudando a los que no tienen voz a las poblaciones indígenas que vienen siendo marginalizadas en muchos estados porque eso de que exista gobierno más o menos progresista que sea perfecto y que no existan violaciones de derechos humanos y que los sistemas funcionen perfectamente ese gobierno no deberían tener tribunales porque ese país es bello ese país es perfecto en ese país las minorías todas las personas de diversidad sexual por ejemplo tienen su mecanismo de identificación y son respetadas todos los indígenas no son presionados a veces no solamente por el estado sino son presionados por los entes privados que van a extraer sin consulta atropellando o asesinando no estamos hablando de un problema del gobierno más o menos progresista estamos hablando de un problema de que necesitamos un mecanismo que le dé voz a veces a los que no lo tienen o que sea capaz de interpretar los derechos humanos más allá de la visión local personalizada de algunos países para dar ilustración hacia dónde debemos avanzar eso es ser progresista eso es realmente darle voz a los que necesitan voz es una noticia positiva lo que estamos viendo porque a pesar de las conspiraciones individuales que se han dado contra el sistema conspiraciones de algunos países o conspiraciones de algunos funcionarios vemos que se ha activado un mecanismo de defensa del sistema que nadie pensaba que se iba a dar un mecanismo de defensa que les incluye a todos ustedes que están reunidos escuchando cómo hacemos para salvar el sistema mecanismo de recomendaciones que surgen de la sociedad civil y que surgen de muchos estados un mecanismo que surde de las alianzas entre todos los que queremos al sistema y queremos defenderlo no es cierto que si eliminamos el sistema porque tenemos unas democracias supuestamente perfectas a través de gobiernos progresistas en la región avalamos los gobiernos progresistas estamos completamente de acuerdo que se ha venido mejorando en muchos de los países que se han venido cambiando los temas que la pobreza se está tratando de superar y que se están dándole voz a mucha gente pero eso no significa que si eliminamos el sistema se mejore la situación de la región o que estos gobiernos van a ser más democráticos porque no lo van a hacer porque quienes atentan contra el sistema están demostrando que tienen miedo al sistema tienen miedo de demostrar que sus países siguen avanzando tienen miedo de demostrar que se pueden sentar en una mesa con los peticionarios a establecer un mecanismo de diálogo porque nadie le dice que en la comisión llegaste a la comisión y te fregaste porque llegaste a la comisión no llegaste a la comisión primero a dialogar y tienes una oportunidad de mejorar cualquier conducta que pudiera haber sido negativa dentro de tu país que no necesariamente tiene que ver porque el presidente hizo algo puede ser que cualquier funcionario simplemente abusó del poder y el sistema realmente interno del país no le dio voz y se dieron abusos sistemáticos en el país eso no tiene nada que ver con un presidente o otro eso tiene que ver con los mecanismos internos que sean efectivos realmente en los sistemas lograr mecanismos efectivos eso no existe eliminar la comisión lo que venían diciendo bueno si antes estamos en el oscurantismo y teníamos los gobiernos militares las violaciones sistemáticas nos pone en riesgo de volver a esos sistemas y para las personas que atentan contra el sistema muchos de ellos han sido usuarios del sistema yo me he encontrado cancilleres yo me he encontrado políticos yo me he encontrado gobernadores yo me he encontrado funcionarios que han usado el sistema han sido beneficiarios del sistema directa o indirectamente y ahora atentan contra el sistema bueno a veces les dice pero tú no sabes que si hay cambio de vientos simplemente te van a llevar al mismo puerto y que tú mismo te vas a convertir tal vez en usuario del sistema y que los defensores que tú a veces atacas ahorita o el sistema que quieres destruir tal vez el sistema que te va a defender y te va a proteger y vas a darle gracia en ese momento que algunas organizaciones y algunas personas se pararon para defender el sistema porque ese sistema te va a salvar a ti esas medidas cautelares que estás rechazando que estás pidiendo que se eliminen vas a ser solicitante de esas medidas cautelares y que en esa prisión que tú vas a terminar cayendo tú vas a estar añorando que alguien esté pidiendo que se mejoren las condiciones de esa prisión donde tú vas a caer preso y es que no hay problema en establecer un diálogo no hay problema realmente en que digan bueno, sí vamos a establecer una reflexión pero cuando tú vienes con el garrote a establecer la reflexión me perdona pero eso no es reflexión eso es intervención es forzar lo que tú quieres imponer el sistema y un sistema consultivo que atienda a las necesidades del Estado ya tienes unas defensorías ya tienes otros mecanismos internos en tu Estado tienes organismos que son asesores del gobierno en materia de derechos humanos ¿para qué quieres una comisión así? ¿quieres cerrar la comisión para que sea un mecanismo que atienda lo que le diga el presidente o el canciller o quien sea? eso no significa mejorar la comisión que sí la comisión tiene un rol consultivo y lo está desarrollando cada caso que la comisión lleva adelante cada caso que entra en la corte de 5.000 6.000 7.000 casos llega uno que ese caso es el que te molesta como Estado ese caso no pudo haber llegado de 5.000 6.000 casos te llegó ese caso pero te llegó ese caso para enseñarte muchas veces a que debes mejorar tus mecanismos internos de que tienes unas leyes violatorias que tienes que reformar de que tienes que hacer una revisión interna que va a ser positiva porque te va a mejorar el funcionamiento de tus mecanismos que tú dices son perfectos yo creo que son perfectibles y el sistema interamericano te está permitiendo a ti saber que son perfectibles es que bajas al garrote y vamos a dialogar y se mejora la comisión pero también empieza a darle mejor financiamiento a la comisión empiece a ayudar a que la comisión tenga mejores mecanismos internos para poder proceder a mecanismos de diálogos más efectivos y es que retirarse del sistema tampoco significa que las voces se van a callar simplemente las voces van a buscar otros mecanismos para hacerse oír es como tratar de ocultar lo que tienes enfrente porque te tapaste los ojos va a haber una forma que lo vas a ver lo vas a terminar viendo por eso debemos que trabajar todos las organizaciones parte de nuestra red las organizaciones parte de otras redes la comisión las personas que utilizan la comisión los medios cada uno de nosotros aportar ideas pero además asumir la defensa de la comisión como una prioridad porque si perdemos la comisión vamos a dejar sin voz a cantidad de organizaciones locales cantidad de organizaciones indígenas organizaciones que dependen de la comisión para darles voz yo simplemente aportar más de lo que han aportado es muy difícil lo que quería hacer es un llamado a los que tienen oportunidad de reflexionar y ahí yo voy a hacer un llamado a mi país Venezuela que tienen tiempo de reflexionar tienen tiempo de pensar tienen tiempo de ir al diálogo y demostrar realmente que es un gobierno progresista que quiere ayudar a las grandes mayorías del país y que no te le tiene miedo a sentarse en una mesa de diálogo con estas mismas minorías que está llamado a defender y que pueda apoyar el sistema para que vayamos una reflexión sin garrote y que lo mejoremos el sistema eso yo creo que es lo que yo puedo aportar en este foro puedo aportar eso y puedo aportar el llamado a cada uno de ustedes que se convierta en un rol activo de la red seguiremos apoyando lo que podamos el sistema seguiremos peleando dando la lucha conjuntamente con la comisión y con quien nos llame y ojalá las demás organizaciones se sumen a esta vocería muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes muchas gracias carlos ponce bueno no sé qué puedo decir yo si todo el mundo ha dicho que ya se dijo todo lo que se tiene que decir pero esperando además que venga el expresidente Toledo que dicen que ya está en camino va a llegar unos minutos para la clausura yo quería aprovechar aprovechando que está Franca Deza la directora de derechos humanos veo a Lucho Huerta flamante procurador supranacional de derechos humanos que va a estar en las audiencias dentro de poco en Washington quiero señalar algunas cosas muy rápidamente en 10 minutos en relación a algunos lugares comunes o afirmaciones que suelen decirse en relación a la Comisión Interamericana aquí en el Perú y permítanme porque lo que he hecho es revisar los informes de la Comisión Interamericana para darle cierto sustento fáctico a lo que voy a decir una primera importante afirmación que se hace es que en el Perú señores comisionados señor presidente señor secretario ejecutivo se suele decir que la Comisión y el sistema favorece mucho a los peticionarios es una afirmación que los que están acá no me dejarán mentir eso es una afirmación muy frecuente en los medios de comunicación no digo en las autoridades que nos acompañan sino en otras autoridades que dicen eso y quiero señalar y remitirme al informe de la Comisión Interamericana el informe anual del 2011 y en el informe del 2011 se señala que del total de peticiones que ingresaron a la Comisión el 75% tienen la condición de no aceptadas o tuvieron la condición de no aceptadas y solo el 25% la condición de aceptadas entonces en verdad con todo respecto por supuesto los que deberíamos quejarnos somos los peticionarios no los estados pero entendemos como dice muy bien Emilio Alvarez y Casa el carácter subsidiario del sistema y en el caso del Perú oh sorpresa el año 2011 el ACIDH aceptó a trámite solo 33 peticiones y no aceptó a trámite 173 peticiones es decir dio trámite al 16% y no dio trámite al 84% es decir una y media de cada 10 fue aceptada de las peticiones y el resto no fue aceptado entonces las cifras hablan por sí solas y es una de las primeras digamos lugares comunes que no tienen asidero en la realidad en relación a que el sistema estaría beneficiando indebidamente o excesivamente a las víctimas una segunda idea muy rápidamente que quiero compartir con ustedes a propósito de mi experiencia en el Instituto de Defensa Legal pero también ahora con otro sombrero que soy el director de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ahí estamos haciendo con un grupo de alumnos he visto una alumna acá no sé si ya se fue un informe que alcanzaremos a la Cancillería en este marco de reflexión de el fortalecimiento de la Comisión Interamericana en ese trabajo la reflexión que quiero alcanzarles es que tenemos la hipótesis que a mayor precariedad de los sistemas de justicia nacionales a mayor precariedad mayor uso del sistema y eso se puede constatar y por tanto como bien decía el presidente la señora comisionada y el secretario ejecutivo cuanto más desarrollen los sistemas de justicia nacionales menos necesidad habrá de recurrir al sistema interamericano y el ejemplo lo hemos tenido recientemente en el Perú con el famoso caso Barrios Altos y la sentencia llamada de la Sala B. Stein si hubiera habido una sentencia conforme a los estándares interamericanos no hubiera habido necesidad de recurrir a una audiencia de seguimiento de la Corte en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tercera idea muy rápidamente que quiero compartir con ustedes es el tema de la universalidad a la que hizo mención el presidente de la Corte el doctor Diego García Sayán yo tengo muchos amigos en la Embajada de Canadá tenemos muchos amigos en la Embajada de Estados Unidos son muy demócratas han apoyado causas democráticas apoyan ciertamente han apoyado al sistema interamericano pero en nuestra opinión y con todo respeto creemos que luego de 50 años de vigencia de la Comisión Interamericana es insostenible que un sistema regional de derechos humanos tenga diversos compromisos jurídicos de los estados creo que ese es un aspecto que hay que decirlo hay que procesarlo y hay que tratar de que en los próximos años todos los países de la OEA estén sometidos plenamente y han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y lamentablemente en vez de avanzar en ese proceso vemos señales de retroceso y es por eso la exhortación que hacía Carlos Ponce y que yo comparto que en el caso del anuncio de Venezuela haya un retroceso una reflexión porque sería un gravísimo insisto golpe no sólo a la Corte sino creemos a toda la sistema interamericana la cuarta idea es en relación a la Comisión y la Corte la comisionada Ortiz el comisionado Orozco sacan parte de su tiempo para dedicarlo a la Comisión no sé si ustedes saben pero ellos no son tiempo permanente tiempo completo no son full time en la Comisión Interamericana son trabajadores con todo respeto podríamos llamar eventuales temporarios y ese es creo un diseño institucional de la Comisión y la Corte igual es en el caso de la Corte que no da más creemos que deberíamos también dirigirnos ir evolucionando hacia un sistema en el cual el continente cuente con una comisión y una Corte con comisionados y magistrados respectivamente permanentes en ese sentido queremos saludar que el informe del grupo de trabajo del Consejo Permanente de la OEA tuvo una recomendación muy específica señalando la necesidad que simplemente en el corto plazo una presidencia permanente por lo menos creo que sería un primer buen paso y esa es una medida que la sociedad civil apoyamos de manera decidida la quinta idea muy rápidamente me avisan cuando llegue el presidente Toledo para apurarme un poco es la siguiente sería interesante en este ánimo de transparencia de las estadísticas y la jurisprudencia de la comisión que ha anunciado el nuevo secretario ejecutivo y que saludamos muy fuertemente sería interesante que puedan dar una data dar las estadísticas de cuántos casos admitidos por la comisión han merecido finalmente un informe de fondo favorable cuántos casos admitidos por la comisión finalmente derivaron en una demanda ante la corte porque lo que nos han expresado informalmente algunos abogados del staff de la comisión de la comisión de la comisión ejecutiva perdón es que alrededor del 95% o alrededor de esa cifra de los casos admitidos finalmente merecen un informe de fondo favorable si esa cifra fuera así en verdad creo que habría que entrar en un proceso de reflexión para otra vez tratar de diseñar el sistema de peticiones individuales dirigido a que haya un solo pronunciamiento de la comisión que junte que acumule admisibilidad y fondo y que la admisibilidad se limite tal vez a un procedimiento de evaluación de algunos aspectos formales como la existencia de una víctima que no se haya pasado el plazo que se haya agotado la vida interna en fin ¿por qué le decimos eso? además porque a nivel de la corte ha habido un proceso en ese sentido ustedes recordarán que la corte antes tenía sentencias de excepciones preliminares luego sentencias de fondo luego sentencias de reparaciones y ahora en los últimos años ha juntado en un solo pronunciamiento como debe ser todos esos aspectos excepciones preliminares de fondo y reparaciones creo que es importante vuelvo a insistir sé que es un tema duro porque fue parte de la reforma del año 2000 2002 de la comisión interamericana pero creo que 10 años después sería interesante que la comisión haga una reflexión en relación a ese proceso y para culminar yo también estoy avanzando como la comisionada Ortiz para no cansarlos se trata de lo siguiente yo quiero aquí hacer una exhortación y un llamado a toda la sociedad civil que después de la clausura obviamente tendremos oportunidad de poder compartir con los comisionados y poder dialogar con ellos en un momento más distendido e informal pero si quería llamar la atención algo que ustedes también han dicho y que yo me sumo es la necesidad de pasar de la demagogia a la concreción presupuestal no es posible que la comisión y la corte merezcan el 7.25% del presupuesto global de la organización de estados americanos y eso creo que le compuete a estados como el Perú ya que el boom económico ha llegado a nuestro país el boom del aporte económico del estado peruano también debería expresarse y creo que en ese sentido esa es una reivindicación y una exigencia que es absolutamente legítima y básica para poder tener un mejor funcionamiento de la comisión y de la corte interamericana yo me quedo ahí porque me anuncian que el expresidente Alejandro Toledo ya llegó entonces un bebísimo receso para pasar a la sesión de clausura muchas gracias aplausos 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 gracias gracias Gracias. 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 Tomar coraje, por favor. Gracias. 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 Señores organizadores de esta conferencia internacional sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de esta asamblea bianual del Movimiento Mundial por la Democracia, de la cual tengo el privilegio de ser miembro. Gracias. 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 Lamento que no está aquí, mi amigo, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco, señora Rosa María Ortiz, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me alegro mucho que esto esté organizado por tres organizaciones por las cuales tengo un gran respeto. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un Station de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un出來ano de Derechos Humanos, parando de los camiones Nederlanders, la Corte Interamericanos Bangok, Carlos Ponce. Permítame cortar camino y entrar al tema. Hace poco, cuando me declararon persona no grata en la tierra de mi amigo Carlos Ponce, por haber aceptado ir a alguna conferencia organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa para hablar sobre la libertad de prensa en Venezuela, fue una condecoración. Porque ustedes podrán entender, si voy a Caracas a hablar sobre la libertad de expresión, no esperan que yo les vaya a condecorar a ellos sobre la libertad de expresión. Segundo, estuve en Tailandia con mi esposa y quería entrar a Burma y me declararon persona no grata. ¿Por qué he venido apoyando la lucha por su libertad de una mujer con muchísimo coraje? Que estuvo por 10 años en arresto domiciliario. Ann Samsung King. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, fue otra condecoración. Me falta uno para ser general. ¿Por qué le cuento esto? Porque, queridos amigos, yo parto de la premisa que la democracia no tiene nacionalidad y la defensa de los derechos humanos no tienen color de piel. En su defensa, partimos con la premisa de que todos somos ciudadanos de primera categoría y, consecuentemente, tenemos igual derecho ante la ley. Hay algunos componentes básicos de la democracia y la libertad que no se circunscriben solo a un día electoral. La democracia no está definida por el hecho de ir a votar un día electoral. La democracia es un proceso que hay que cuidarla. El presidente Alfonsín, cuando vino a apoyarnos en la marcha de los cuatro suyos, nos dijo a la democracia no le hemos agarrado de las patas. Tenemos que cuidarla día a día. ¿Y componentes intrínsecos de la democracia en la libertad de expresión? La defensa de los derechos humanos, la independencia de los poderes, la defensa de los derechos humanos tampoco está circunscrita solo a nuestro esfuerzo que realizan mujeres y hombres como ustedes a lo largo y ancho del mundo a defender la vida de la gente, pero no está circunscrita a evitar el ruido de una bala que puede quitar injustamente la vida de un ser humano, mujer, hombre o niño. La defensa de los derechos humanos también tiene que ver con darle una vida digna a los pobres. Ese es un derecho humano. Hay niños pobres que nacen sin derecho a tener acceso a agua potable, desagüe y mueren. Y si no lo reviertes su malnutrición temprana en los primeros cinco años, ese niño o niña, particularmente en los lugares más remotos de las zonas rurales de nuestros países, están sentenciados a vivir una vida sin derecho humano. Segundo punto, quiero que sepan que no es suficiente decir que eres un defensor de los derechos humanos. Tienes que trabajarlo día a día como hacen las instituciones que están organizando este foro. Quiero que sepan en contraste con opiniones contrarias y estoy claro y mi voz es clara, directa y yo sé lo que significa estar aquí en este momento y decir lo que estoy diciendo y lo que voy a decir. Quiero que sepan, fresquecito el pescadito. No quieren, no querían que venga acá. Pero mi convicción no crean que terminó cuando hicimos la marcha de los cuatro suyos y nos tumbamos un régimen corrupto, autoritario, que compró la prensa, que hizo barrios altos, la cantuta, el santa. ¿No quieren que diga eso? Desde aquí transmito el mensaje que nunca callarán mi palabra al menos que yo me muera o hagan algo conmigo. No querían que venga. Como dice mi mujer, la lucha continúa. Señor presidente de la comisión, con todo respeto le pido, como un ciudadano de América Latina y del mundo, que está luchando porque algunos estados de la ex Unión Soviética que están entrando ahora en unas torturas violando los derechos humanos, o como en Burma, o como en Venezuela, como en Bolivia, como en Ecuador, o como se comienza a sentir algunos pasos preocupantes en Argentina. le pido por favor que no se produzca en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otro insulso con todo respeto a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos una gran confianza en lo que puede hacer ustedes en su respectiva nueva responsabilidad. quiero que sepa que hay grupos crecientes de esta patria grande de América que está dispuesto a apoyarlo enteramente, a fortalecer la lucha para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga una presencia fuerte, para que no sea solo una comisión pintada en la pared, ¿cuenta usted con nuestro respaldo que va más allá de América Latina? Los derechos humanos, la libertad de expresión, la independencia de los poderes son intrínsecos. a la democracia. Y además, mi pedido va, señor presidente, señores secretarios, comisionados, señor secretario ejecutivo, mi pedido va por el lado de enmarcar la responsabilidad de la Comisión dentro de la Carta Democrática Interamericana, la cual he tenido el privilegio de presidir y hacer firmar durante mi presidencia el año 2011, un 11 de septiembre trágico oscuro, pero que tuvo una luz al final del túnel con la firma de todos los gobiernos a través de sus cancilleres de la Carta Democrática Interamericana, que no puede ser una letra muerta en el hemisferio. Y en ella está contenido el esfuerzo de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Los gobiernos en nuestra región han sido elegidos para cumplir la ley, no para hacer arreglos convenidos de impunidad. Los gobiernos han sido elegidos para respetar la independencia de los poderes. Y como yo no quiero meterme en otro país, le hablo del Perú. Aquí se produjo un juicio en donde los faros de la comunidad internacional estuvieron puestos muy fuertes. Como se produjo el inicio del juicio de Milosevic, de la ex-Yugoslavia. Como se produjo el juicio después de la Segunda Guerra Mundial con los nazis. O el juicio a Pinochet. ¿Se ha producido un juicio en donde hay consenso en la comunidad internacional? No tengo el privilegio de ser abogado. Les pido disculpas. Solo tengo el sentido común y mi profunda convicción sobre mi lucha por la democracia que entrega resultados concretos y medibles para los pobres, por los derechos humanos independientemente del color de piel, por la libertad de expresión, aquella que no vende su línea por millones de dólares, o aquellos periodistas que venden su pluma por un plato de lentejas. Se enmarca en esta Carta Democrática Interamericana que es nuestra ruta sobre el avance que América Latina ha hecho en los últimos 30 años. Nunca como hoy América Latina tiene en sus manos la oportunidad de dar un salto cualitativo y jugar un papel importante en la comunidad internacional en lo económico. América Latina, esa patria que nosotros apreciamos, esa América Latina de Simón Bolívar que trató de integrar, no desintegrar, no es América Latina que utiliza la imagen de Bolívar para desintegrar América Latina. Yo no me arrodillo ante Bolívar con una vela para rezarle como santo, lo admiro como integrador. En esta América Latina que ya no tiene fronteras necesitamos juntarnos las manos para hacer fuerza para consolidar la democracia, aprovechar esta oportunidad que tiene el continente de dar de dar un salto cualitativo jugar un papel importante en la comunidad internacional no sólo con las altas tasas de crecimiento económico que venimos experimentando en la región. 6% promedio es impresionante. Algunos países crecen 8 o 9% yo lo dejé en 7.5% después de venir de un trajín muy duro y me dieron como diría duro y con palo como diría Vallejo. Pero aquí están los medios de comunicación nunca me atreví a llamar a un dueño de comunicación o a un periodista para decirle oye no me gusta lo que estás haciendo y me dieron duro y bajaron mi popularidad a 8% y pidieron mi vacancia y Vladimiro Montesinos desde la cárcel mandaba a los titulares a algunos periódicos indio terco y rebelde pero con causa me aferré a algo nunca me doblegué sobre mis principios nunca claudiqué a ellos y al final como Dios es grande y andino solo cuando se descuida es judío terminé con 67% al final pero vaya camino que me tocó el tema de los derechos humanos la desaparición de periodistas me han acusado me han acusado sobre un caso de Castro Castro por hacer prevalecer una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos de Costa Rica que quieren que nos salgamos de la corte que quieren que en este mundo global que con la tecnología se encoge cada día nos salgamos de las Naciones Unidas de Ginebra de Costa Rica de la OEA del BID no repito la democracia no tiene nacionalidad así como los derechos humanos no tienen color de piel y seguiré trajinando el mundo con esta misma voz con la misma fuerza tratarán de silenciar mi palabra y no lo lograrán me han dicho de todo en la campaña en la lucha por recuperar la democracia me han dicho de todo lo que no me han dicho es que soy noruego señor presidente presidente de la Comisión Interamericana quiero que sepa que tiene usted gente que ha puesto su vida a caminar junto con sus convicciones le ruego de todo corazón que tiene usted soldados y que nunca le tiemble la mano para hacer prevalecer la fortaleza de la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica escribo en el mundo traje uno al mundo vengo aquí y me dan pero está bien ya estoy acostumbrado yo estoy curtido quiero agradecer enormemente por invitarme a esta reunión sé las implicancias que tiene mi presencia pero mire yo ya dejé de ser indio y esclavo ese tiempo y además me siento orgulloso de mis raíces entonces no me van a cambiar a mí me gustaría tener se lo he dicho en persona y por eso tengo la autoridad moral de decirlo ahora me gustaría tener un secretario general de la OEA que tenga el coraje de implementar la Carta Democrática Interamericana en América Latina en el Caribe porque esa defensa de los derechos humanos no se compra ni con dinero ni con petróleo quiero que sepa que tiene usted el respaldo de muchísima gente señores comisionados señor presidente tiene usted un amigo basado en estos principios quiero felicitarlo la lucha que mucha gente por mucho tiempo viene haciendo algunos por convicción muy fuerte otras porque han vivido de cerca la violación de sus derechos humanos de sus familiares requiere mucho coraje para instituciones como las que organizan en este encuentro me hubiera gustado ver al presidente Ollanta Humala venir a inaugurar el Congreso Mundial sobre la Democracia para asentar sus convicciones democráticas por las cuales fueron elegidas por las cuales nosotros luchamos para que él salga elegido señores miembros de las organizaciones que convergen en este encuentro señor secretario que Dios bendiga que Dios lo ilumine a los comisionados a usted al secretario general de la OEA para que caminemos y no retrocedamos en el terreno ganado espero que en mi país no se retroceda porque si no me van a interrumpir mi estadía en Stanford muchísimas gracias muy amables gracias